Y la Torá no tipifica a los seres, sino que más bien lo muestra como lo que son, entidades que son lo que son y no serán más de ahí, ni más ni menos, voy a decir, ok. Cuando el ángel le dice a él, se me opuso el príncipe de Persia, y tú de Grecia también. Ok, y llamé a Miguel para que intervengan, son cuestiones divinas, son cuestiones de vida, cuestiones de diferentes tipos de maldades que fluctuaban en esa región, para impedir a Daniel recibir tales revelaciones. ¿Qué sucede aquí? Cuando tú hablas de lo que impedía que fluctuaban, tú estás hablando que había, ¿qué era lo que impedía que tu... Maldad. 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 Sí. Porque en Persia, o sea, donde estaba Daniel para recibir informaciones, es un ambiente totalmente lleno de maldad. Es decir, que ese ambiente que él está recibiendo ahí es maldad, es un tipo, es lo que en la Biblia llama ruah, es un viento. Porque para mí, el enemigo, miren lo que pasa, la tradición cristiana han manifestado al enemigo como un tipo de ser que se manifiesta o tiene forma. Porque tú y yo sabemos... La tradición judía, la tradición judía... Perdón, entonces tú dices la tradición cristiana. Yo te digo responsablemente que la tradición judía es una falacia de un ser que real que piensa, que maquina, le dice a la mujer, no moriré, sino que sabe Dios que el día que comande esto. La Biblia me muestra a mí el diablo que piensa, que razona y que calcula. Y yo lo puedo mostrar en la Biblia que Satanás piensa, calcula y razona. Piel por piel, todo lo que el hombre... Habla con la gente. Eso es una verdad. Tiene conversaciones con la gente. Es una verdad, es un pecado. Eso es la Biblia. Entonces tú me estás hablando que yo... La teología cristiana ha creado un diablo con forma. Oye, tú dices que la teología cristiana ha creado un diablo con forma. Con una forma. La teología judía ha creado un diablo sin forma y que no existe. No, claro que sí existe. Perdón. En el judaísmo, el diablo puede ser cualquier adversidad que se te presente. Ya. Eso es el judío y el diablo. Es decir, el diablo existe como una identidad propia. De que yo soy el diablo. Pablo dice, príncipe de la potencia del aire. Pablo lo dijo en su posición. Perdón. Ya lo dijiste. La potencia de qué aire. De qué aire. No es de un viento. Cuando habla de aire, está hablando de entidades espirituales que habitan en las regiones celestes. Eso pertenece al aire. A la potencia. Principados. Neuma, ¿por qué esos son espíritus? Que son aire, es tiempo, viento. El neuma, ese espíritu también es mujer. Pero, ¿qué es lo que te estoy diciendo? Es que el concepto es generalizado. En provecho. Entonces, es que hay en edad. Chequea, chequea. Y por lo que tú solamente le da viento. No, porque el problema, el problema, mira. ¿Cómo? Yo te voy a hacer una pregunta a ti. Tú que estudias eso, de demonología. Escucha, mírame aquí. ¿Cómo tú visualizas al enemigo? Gracias. ¿Cómo tú visualizas? O sea, tú que tienes esa experiencia. ¿Cómo tú visualizas al diablo? Tirándole. Los tallos verdianos son mentales. ¿Cómo? Son pensamientos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo lo hizo con Cristo? Yo creo que tú me muestres aquí, de manera material. Yo sé que lo tienen aquí, de manera abstracta. Te lo demuestro con esto. Cuando, cuando alguno es tentado, no diga que te estaba de parte de Dios. Sí, tú me estás diciendo algo bíblico. Yo lo que te voy a decir. Te voy a decir cómo es que lo hace. Entonces, dice, cuando alguno es tentado, es tentado de parte de Dios, no se usa porque va a ocupar ciencia. Tú tienes algún deseo en tu corazón y Satanás te hace fácil ese deseo, porque esto es la cosa más difícil, aunque vaya al contrario a la ley de Dios. Y esos son dardos que te ponen a ti a titubear de lo que es tu fe en Dios. Y por eso, yo creo que dos son dardos. Ok, no, eso, lo dijiste, lo dijiste bien. Ahora, yo quiero saber, yo quiero saber cómo se manifiestan esos dardos. O sea, cómo él se tira dardo. O sea, cómo un creyente dice, yo he recibido un dardo de... Ataca tu debilidad. Ok, pero eso, cómo lo hace el método, cómo llega él a ti. Atacando debilidad. Dilo tú, dilo tú. Dilo tú, dilo tú. No, lo que yo te estoy diciendo es, es claro lo que yo te estoy diciendo es, cómo un franco tirador acepta al objetivo. ¿Cómo? Con un instrumento, ¿verdad? Con una herramienta, ¿verdad? Que tira y da el raspagazo. Ok, es decir, cómo el enemigo opera eso. Utiliza algo algo físico. ¿Utiliza algo físico? Sí, pero ¿cómo? Porque él sabe lo que él dice. ¿Con tu mente? Sí, pero ¿cómo? ¿Con qué método? Con el engaño. Pero ¿qué herramienta? Pero ya revelalo tú, pero bendita sea la ley de maría. Revela, revela. ¿Cómo llega a ti? Yo no sé, yo no sé. Ah, ese es el problema. Ese es el problema. Dilo tú. Es el problema. La única forma. Exacto, lo que yo te trajo. Vamos, vamos ahí, desata, vamos. La única forma de que el enemigo llegue a ti y a tu mente es ser lo que él es. Urrua. Viento. ¿Cómo lo haces? Viento. ¿Cómo llega un viento? Viento es un viento. Escúcheme. Esto es un viento. Él posa sobre ti esa maldad. Por eso ustedes llegan pensamientos malignos. Porque viene como un viento. Me entiende. Es decir, la teología del cristiano no sabe cómo modelar eso de dardo. Perdón. No voy a seguir. ¿Qué viento sopló sobre Eva? Fácil. Es decir, Satanás no podía bajo ninguna circunstancia meterle ningún viento a Eva. Ninguno. ¿Que no podía? No, no podía. Porque el serpiente le dijo, no moriré, sino que sabe Dios. ¿Cómo tú ves el viento de engaño? ¿Cómo tú lo ves? Es maligno. ¿Cómo tú lo ves? En la cabeza acá arriba. No, no. Todo sucede. Que lo atrapa. Que lo atrapa. ¿Qué fue lo que hizo? Es un ser de iglesia. Es un ruaje que hizo un viento que sopa. Pablo dice. Pablo dice. Pablo dice. ¿Qué fue que le extravió los sentidos de la verdad? Simplemente. Y yo dije. Yo dije una herramienta que usa que fue el engaño. Es espiritual. Está hablando de tema espiritual. Es espiritual. Yo sé que el diablo no tiene un cuerpo de carne como nosotros. Pero yo sé que la única forma de manifestación es que él es un ser como tú. Así. Yo no sé si tiene brazos, cuatro brazos. No sé. No conozco esa forma. No la conozco. Pero es un ser que era la persona. Mira, me te voy a decir algo. En realidad, lo que todos somos es esto. O sea, pero acá en realidad es que llegó ahí. Llevo a decir que nosotros somos eso. Existir. No. Nosotros somos esto. Nosotros somos esto. Tú vives sin brazos y sin pie, pero no puedes visitar esa. O sea, que tú eres esto. Y eso es lo que yo veo que Satanás es. Esto. René Descartes. Y tú no puedes negar eso. Pero eso mismo. Entonces, lo que yo te estoy diciendo. Nosotros tenemos forma de eso ahora físicamente. Ahora, tú has visto tu forma espiritualmente de esto, de lo que nosotros somos. Pero tú estudias la rama judía. La rama judía enseña que el mismo cuerpo, el cuerpo que nosotros tenemos, que es la misma alma. En efecto. Sí, eso lo hace en efecto. Porque nosotros somos seres que compartimos razón, compartimos memoria, compartimos imaginación. Es decir, somos superiores a los animales. Por eso René Descartes dice también que nosotros somos superiores a los animales. Porque razonamos. Es decir, que en el... Ok. Estamos entrando ahora en otro terreno. En los animales. Después de ser detectados, porque tienen corazón, tienen ruas, tienen neumann. No, 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 no razonan. Ok. Es decir, que son máquinas prácticamente. Simplemente actúan. De China. Ya. Eso para mí es... ¿Y se salen eso? ¿Eso es el caso del enemigo? No. Para mí es algo. Pero ven acá mi caballo. Satanás calcula. Número uno, los animales no calculan. Claro que sí. Satanás calcula. Los animales calculan. Sí, pero no como los... Como instintos. Pero cuando lo hacen, sí, pero... Satanás lo hacen como instintos. Lo único que tienen los animales son instintos. Son instintos. Él dice, su ser, su ser, lo que su ser es, él lo hace. Eso para mí se está acá eso. O sea, pues, Satanás para ti es inocente. No, 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 no. Satanás es inocente. No, 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 no. No, no, no. No es inocente lo que pasa eso. Es la mente del judaímo. ¿Por qué son el de ese judaíbe? Es un espíritu que yo creo. Oye, oye. De sí mismo. Perdón. Así como que lo va a dar en el judaímo, en esa parte que él defiende judaímo. Es una filosofía judía. No, eso es una filosofía judía. Perdón. Es una filosofía judía. Es una filosofía. Es una filosofía. ¿Cómo tú me decías de a mí lo que tú estás diciendo si no por medio de la filosofía? Ya me decías. Usted eso es filosófico también. Ellos dicen que eso no se puede demostrar. Es que Satanás es un espíritu que Dios lo creó para hacer lo que hace. Así como Dios creó al hombre para hacer lo que hace. Es un ruba. Perdón, perdón. Es un maligno. Yo sé que es un espíritu, pero Dios no lo creó malo. El judaímo. La parte que contó él se hizo malo. Ok, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Cómo un ser puro en existencia? Porque ya vamos a estar en metafísica ahora. Vamos a estar metafísica. ¿Cómo un ser puro de existencia puede dañar su propia pureza? Fácil con revelándose contra la propia pureza. Es decir, que tiene cualidades antropomórficas. Es espíritu, ¿verdad? Pero es que vamos, vamos, vamos. ¿Qué dice? No, Isaías, que dice. Que él dijo, subiré en lo alto. Es para ellos. Para ellos. Para ellos. El Torah me enseñaron a mí que era Dan y tú dices que era literalmente tiro. El que se hable es el 28. La Torah enseña ahí. ¿Tiro? Sí. El tiro. Entonces. El universo ya no existe para un día. No, no, no. Sí existe el problema. Perdón. Te pasa una pregunta. ¿Sí o cuál? ¿El rey o el príncipe? El rey. Sí, porque después cambia de rey a príncipe. No cambia de príncipe a rey. Sí. ¿Cuál es de los dos? ¿Cuál es el humano de los dos? El 28 hablan de rey. Entonces, ¿por qué cambia de uno de príncipe y le dice ahora querubino? Pero tú tienes que visualizar el capítulo 25. Yo no he contemplado en el rey. Ok. Es decir que hay que aclarar esto. Porque el destino no se está hablando en el capítulo 28 nada más de Ezequiel. Se está hablando del capítulo 26, 25, 26, 27. Es más, se está hablando del capítulo 14 también del libro de Isaías. Y en el capítulo 23 también del libro de Isaías es decir que Tiro no es el único rey que se le ha prometido de esta manera. Entonces, entonces. Y dice, ¿quién te va a hacer una pregunta? Esto es lo de nosotros. Esto es lo de nosotros. Esto es lo de nosotros. Es de aquí. El monopoja está vacío. Si no hay nadie, pues ya me voy a ir para allá. Oye, te digo algo. Te digo algo. Te digo algo. Te digo algo. Ya, 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 ya. Según no vas a el rey. 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 Tú no estás malo. Tú no estás malo. Tú no estás malo. Tú no tienes razón para condenar a Satanás. Que quiere va a repitir el rey. Es que es que Satanás. No hay razón por la cuestión. El culpable de Dios para ellos. No, no. Y yo me infiltré en un grupo de Satanistas hace un tiempo. Eso sí lo sabía de Dios. Que Satanás por tarde de comer a una mujer lo condenaron como el malo para siempre. Tú te aplicas todo el mismo trabajo. Lo que pasa es que tenemos algo de rey. Mira, él peca desde el exilio. Adiós. No, porque él peca. Pero la impresión de pecar está diciendo que es una excepción continua. Es decir, que... No, no, no. No vaya a comer familia, porque yo según te tengo que pecar. Tranquilo, tranquilo. Él peca porque él va a contrarlo a Dios siempre. Ahora se aumentó. Él peca porque va a contrarlo a Dios siempre. ¿Qué pecado? ¿Por qué Dios va a condenar a Satanás? Lo condenará porque eso es porque tuvo influencia. No tiene modales. ¿Por qué? Vamos a hablar. Vamos a hacer turnito aquí, ven. No tiene modales. Ladies and gentlemen, ha sido todo por hoy. Ladies and gentlemen, it was...